Lunes de la sexta semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se les dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. A Jesús no le gusta que le pidan signos maravillosos, espectaculares, como cuando el diablo en las tentaciones del desierto le proponían echarse del templo abajo para mostrar su poder. Sus contemporáneos no le querían reconocer en su doctrina y en su persona. Tampoco sacaban las consecuencias debidas de los expresivos gestos milagrosos que hacía curando a las personas y liberando a los poseídos del demonio y multiplicando los panes. Milagros por demás mesiánicos. Tampoco iban a creer si hacían signos cósmicos que vienen directamente del cielo. Él buscaba en las personas la fe, no el afán de lo maravilloso. Una de las ideas del fariseísmo era que esperaban un mesías triunfalista, en donde los milagros no fueran el signo de la liberación del hombre del pecado, del dolor y de la angustia, sino el signo del poder de Dios sobre sus enemigos. Los fariseos quieren una señal prodigiosa. El problema es que ya se les ha dado, pero no lo han reconocido. Esta actitud se mantiene aún en muchos cristianos que continúan buscando un super mesías que sea capaz de cumplir todos sus caprichos. Un mesías que les resuelva la vida a base de milagros y hechos prodigiosos, de todo lo que suena a extraordinario. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, se manifiesta de manera discreta en medio de nuestra vida y que ha escogido precisamente lo débil para confundir a los poderosos. Jesús no tiene afán de convencer a quienes miden la grandeza de las personas por su capacidad de hacer milagros. Jesús con sus actos siempre quiso demostrar cómo la entrega y el servicio dentro de un marco de amor, misericordia, son los principales requisitos para llamarse seguidores de Dios. Él no reveló un Dios que ostenta poderío o que está del lado de los fuertes. Reveló a un Dios que acompaña y apoya a los débiles y a los pecadores. La propuesta de Jesús es vivir en continuo compromiso con la misericordia. Lejos de todo orgullo, ambición de riquezas o deseo de mando, ¿seremos todavía de los que piden a Jesús una señal para creer o para amarlo? ¿En qué nos escudamos nosotros para no cambiar nuestra vida? Porque si creyéramos de veras en Jesús como el enviado y el hijo de Dios, tendríamos que hacerle más caso en nuestra vida de cada día. También estamos esperando milagros, revelaciones, apariciones o cosas espectaculares. No es que no pueda suceder, pero ¿es ese el motivo de nuestra fe y de nuestro seguimiento de Cristo Jesús? Si es así, le haríamos suspirar también nosotros, quejándose de nuestra actitud. Deberíamos saber descubrir a Cristo en su vida sencilla, de entrega que pasó siendo el bien, liberando a los esclavizados por el demonio, curando a los enfermos, convive con los pecadores, como el que muere desnudo en una cruz. Esas son las pistas que Él nos dio para que le conociéramos presente en nuestra historia. Igual que en su tiempo, también ahora desconfía de la gente que pide signos del cielo y no les sepa reconocer en los signos sencillos que Él nos dejó. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.